bienvenidos abogadas al rescate hoy vamos a hablaros del trabajo a distancia de la nueva regulación que hace poquito entró en vigor que regula este tipo de o esta modalidad de trabajo que cada vez está más presente en nuestras vidas y vamos a empezar por hablar de las definiciones que ya sabéis que en la ley las definiciones son importantes porque a veces llamamos a las cosas un poquito de andar por casa pero realmente para saber de qué estamos hablando tenemos que fijarnos en qué dice la ley sobre el trabajo a distancia y sería una actividad laboral que se lleva a cabo en el domicilio del trabajador o en el lugar por el escogido de manera que se va a llevar a cabo allí todo o parte de la jornada laboral pero al menos de forma regular el 30% de la jornada calculada en un periodo de referencia de tres meses susana y esta es la definición que nos da la ley del trabajo distancia que luego lo diferencia del que sería el trabajo presencial pues si elena entonces que es el trabajo presencial y que es el teletrabajo porque todo el mundo conocemos esta ley pues como tú dices vulgarmente en la calle como la ley del teletrabajo y realmente no es exactamente así es decir esta ley regula el trabajo a distancia tal y como lo ha definido el enna y entonces que es el teletrabajo pues es una parte de ese trabajo a distancia es decir es cuando hacemos ese trabajo a distancia que cumple esos requisitos que ha comentado elena y lo hacemos a través de sistemas informáticos telemáticos o de telecomunicación que es por contra el trabajo presencial pues el trabajo presencial es cuando realizamos nuestra actividad laboral en el centro de trabajo en el lugar determinado por la empresa de una manera habitual no cumpliendo con esos parámetros de tiempo de estar a distancia en otro lugar así es y vamos a explicar alguna otra cosa importante como por ejemplo la característica de la voluntariedad porque el trabajo a distancia es voluntario tanto para el trabajador como para la empresa irreversible es decir que optemos por esta modalidad de trabajo a distancia no significa que ya para siempre tengamos que utilizar este sistema pero sí que recuerde requiere y es muy importante un acuerdo escrito entre la empresa y el trabajador que tiene que tener un contenido mínimo obligatorio porque en ese acuerdo es muy importante que se hagan costar el inventario de medios que resultan necesarios para llevar a cabo ese trabajo a distancia se relacionen los gastos que le implican al trabajador llevar a cabo ese trabajo en su domicilio también el control que puede ejercer la empresa sobre esa actividad que se va a llevar a cabo en el domicilio instrucciones para el desempeño de esa actividad y bueno y otras cuestiones que se pueden incluir en ese contrato que como digo tiene que ser por escrito y muy importante también elena al hilo de esto que tú estás comentando que la negativa decías tiene que ser por acuerdo entre trabajador y empresa pues bien la negativa a cambiar de un trabajo presencial a un trabajo a distancia la opción el ejercicio de opción de esa reversibilidad y si el trabajador tiene dificultades para desarrollar ese trabajo a distancia cuando antes lo estaba haciendo de forma presencial no pueden ser causas de extinción del contrato de trabajo y luego este trabajo a distancia también cuenta con algunas limitaciones en concreto los contratos con menores los contratos en prácticas para la formación y el aprendizaje van a exigir o la ley establece como mínimo una garantía de que al menos un 50% de la prestación de ese servicio sea presencial y vamos a comentar también susan algunos derechos y obligaciones porque se nos generan algunas dudas que nos estáis comentando y bueno vamos a repasar lo más importante sin intentar abarcarlo todo bueno es imposible pero por lo menos lo que es más importante destacamos que un trabajador va a tener los mismos derechos que en el trabajo presencial lógicamente excepto los que sean inherentes a la realización presencial de ese puesto que serán algunos pero no todos vale además hay que tener en cuenta que no puede perjudicar las condiciones laborales que ese trabajador tenía previamente como pueden ser la más importante retribución la estabilidad o antigüedad el tiempo de trabajo la formación y promoción profesional y los derechos colectivos del trabajador que siempre van a quedar a salvo y después muy importante también no podemos perjudicar o modificar la situación del trabajador por dificultades técnicas que no le resulten imputables imaginemos que un día nos quedamos sin conexión que no sea culpa suya en absoluto que es un tema de la red no le podemos decir bueno pues ahora como penalización o hay un incumplimiento si no es imputable al trabajador y existe una dificultad técnica claro que tener en cuenta susana que cuando trabajamos a distancia es dependemos de la tecnología la mayor parte de las veces y a veces nos falla esa tecnología si nos culpa el trabajador no le podemos cargar con la responsabilidad y también en una muy importante que se mantengan los derechos en otros aspectos por ejemplo en el de la conciliación en el de la corresponsabilidad también se les permite una mayor flexibilización del horario al no tener que realizarlo dentro de la oficina o dentro de la empresa se tiene que llevar eso sí un registro horario adecuado no por trabajar en casa o por trabajar en un lugar diferente vamos a tener que desarrollar más tiempo de trabajo y además también hay que hacer para estos trabajadores evaluación y prevención de riesgos laborales como ocurre con todos los puestos de trabajo y seguimos con derechos y obligaciones porque tenemos más también muy importantes derecho a dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de medios equipos y herramientas necesarios esto se habló mucho de ello en los medios de comunicación es decir la empresa nos tiene que facilitar aquello que necesitemos lógicamente siempre que sea ajustado y adecuado al trabajo que tengamos que desempeñar tienen que prestarnos atención en caso de dificultades técnicas vale se hay que reparar los equipos que nos hayan facilitado o algo como prestados algún tipo de asistencia técnica es la empresa la que lo tiene que hacer asumiendo el coste correspondiente y luego muy importante también hay que hacer una compensación de los gastos que tenga el trabajador vinculados a su actividad vinculados a su actividad aquí hubo muchos comentarios y muchos temas graciosos de y me cubre esto y me cubre aquello las pantuflas y lo bueno hay que en este caso acotarlo a aquello que es necesario que necesita para el desempeño de esa actividad sin otras cosas que a lo mejor un trabajador puede considerar muy necesarias pero que no están vinculados a ese trabajo que tiene que realizar y de ahí arena la importancia del acuerdo escrito que antes comentabas porque ahí no queda reflejado y loco y lo que dejamos perfectamente concreto y muy importante también el tema de la desconexión digital que esto también es un tema que ha sido muy comentado y muy discutido fuera de nuestro horario de trabajo el trabajador va a tener derecho a estar desconectado de cualquier medio digital o de telecomunicación de nuestro móvil de nuestro ordenador y no hacer el seguimiento de su trabajo fuera de ese horario y luego también es muy interesante y va a ser muy importante que tanto la empresa como el trabajador cumplan con todo el tema de protección de datos seguridad de los equipos y de los datos que se manejan dentro y fuera de la empresa y dentro y fuera del lugar donde realicemos ese trabajo y también nos tiene que dar la empresa a las instrucciones de uso y de conservación de los equipos no os vayáis todavía aún nos quedan un par de consejos interesantes que ofreceros si nos ofrecen la oportunidad de realizar trabajo a distancia en nuestro hogar es muy importante conocer nuestros derechos y obligaciones para exigirlos y recordar que ya lo hemos comentado necesitamos un acuerdo por escrito y hay que revisar muy bien el contenido del acuerdo hay un contenido obligatorio como medios instrucciones horario control por parte de la empresa y algunas otras cosas que conviene revisar si tienes cualquier idea o sugerencia hacen llegar búscanos en nuestras redes sociales